Si se va la vida, ponte a bailar Si se van los sueños, ponte a cantar Si no se te va ninguna de las dos Igual ponete a festejar No pierdas el tiempo buscando un lugar Vive donde toca la realidad Echa una sonrisa a los demás Para que sepan que estás buscando la felicidad Seremos uno, seremos dos Seremos todos quizá un millón Será la vida, será el amor Solo vivir es la solución Sé el artesano de tu canción Que sea la historia del corazón Que en el resumen de tu verdad Seré el recuerdo en los demás Seremos uno, seremos dos Seremos todos quizá un millón Será la vida, será el amor Solo vivir es la solución Solo vivir es la solución Seremos uno, seremos uno Seremos uno, seremos dos Seremos todos quizá un millón Será la vida, será el amor Pero vivir es la solución Pero vivir es la solución Seremos uno, seremos dos